¿Qué hago ahora? ¿Qué estoy haciendo? Sí, son las 5 y 13 de la mañana El negro flip challenge, mostra como se hace Chicos, lo que tienes que hacer es saltar Negro flip Pero, mira ¿Qué quiere pasar? A ver No, no, hacer lo normal Normal No, no, normal Normal Le hice igual Arreglo Arreglo Esto que voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer yo el negro flip challenge Otro intento, otro intento Tengo tres intentos, voy uno ¿Vieron el negro flip challenge? Challenge Ah, pero una vez más me quedo Una más y ya Nada, saliste volando No Bueno Dejá la capa, dejá el Fail, fail, pobreza ¿Vale? ¿Algo te oís? Casi voy a llegar Chicos, tenemos que explicarles que, o sea, acá no hay mucho lugar, en San Luis, en el centro, o si hay más lugar para hacer Acá no solamente hacemos cositas, saltar y Miren, miren lo que voy a hacer Grabar Grabar No saltes para el patio, Miri No, no, no Miren esto Grabar de un juego No, no, no No, no, no No, no, no ¡Fail! ¡Fail número 2! ¡Fail número 2! ¡Me toca a mí! ¡Fail número 2! ¡Fail número 2! ¡Fail número 2! ¡Fail número 3! Bueno gente, primero que todo, lo que estoy haciendo me está costando hacerlo. Por favor me podrían apoyar con un like. Si este video llega a 10 likes o más, seguiré subiendo parkour a mi canal. Que haya en San Luis hay más cosas. A ver. Hola. No lo conozco todo. A ver qué hace. Hambre. A ver qué hace. A ver si se paló. What the fuck. A ver. Dame. 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 Canción épica para el perro. Y bueno gente, como lo dije al principio. Si quieren ver más parkour en mi canal, más de 10 likes y sigo con esta serie de parkour. Bueno, gente. Los quiero. Los quiero. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.